Hoy es el 26 de abril del 2015, y ya vamos llegando aquí a nuestro siguiente destino. Déjenme les cuento que en estas fechas hay una gran cantidad de eventos. Decidimos por venir acá al norte de Los Ángeles a la Russian Celebration. Esta Russian Celebration no es de un día festivo, es como una reunión que hacen los rusos, para enseñarle a los jóvenes y a los niños, para que no pierdan sus raíces sobre su cultura. Esta está más enfocada a los niños rusos. Lo bueno es que, checando, vimos que es al 2x1. Checando en internet. Ya estamos aquí adentro, y como les decía, lo bueno es que las entradas estaban al 2x1. También lo que checamos en internet, esta no es una celebración grande. Es una celebración chica, que no acude mucha gente. Es un evento libre, que puede venir cualquiera para conocer sobre la cultura de los rusos. Pero como les decía, esta está más enfocada a los niños rusos. Porque los hacen que participen, que hagan sus participaciones en este evento. Que canten, que bailen. Esta más dedicada a los niños. Bueno, ya que estamos aquí, pues, vamos a dar una vuelta para ver que encontramos. Mientras les voy platicando que, como les decía, es un evento libre de atender para cualquiera que quiera venir. Que se ve que el lugar está bastante chico. Pero, bueno, ya estamos aquí. Así que, vamos a disfrutarlo. Como les digo, es un evento ruso. La mayoría de las presentaciones que hacen, todos son niños y jovencitos. La mayoría de las presentaciones son de un estudio de danza. También hay muchos niños que van a cantar. Los niños, pues, van a bailar. Alguna obra de teatro que van a presentar por ahí. Vamos a ver qué venden por ahí. Y a ver qué venden de comida. Bueno, ya que no hay mucho que ver. Está bastante chiquito aquí. Vamos a ver estos cuadritos que hicieron allá. Los niños. Pues, la mayoría de las tomas voy a hacer mejor. Las presentaciones que están haciendo allá los niños. Pues, bailando y cantando. Presentando obras de teatro. Ya que, por supuesto, acá no hay nada. Hasta la comida está muy escasa, pero bueno. Ya estamos aquí. Ahora vamos a ver qué compramos de souvenir. Bueno, ya dejé a mi chica por ahí sentada. Así que voy a aprovechar para venir a ver. Te perdí o sacaré un pequeño video para comprar algo por acá. Un recuerdo. Para mostrarles a ver qué es lo que hay. Qué poquita comida hay, verdad. 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 Pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Acá es donde están viniendo. Bueno, por aquí hay ajedrez. Al ruso sabemos que le gusta mucho el ajedrez. Y a ver esas cositas que hay por aquí. Las chucherías, como les digo yo. Los cuentos ahí con la escritura rusa. Los muñequitos. Muñequitos raros. Supuestamente son muñequitos tradicionales ruses. Pero son de los que se abren. Ahí está el niño ahí. El chivitillo ahí. Yo creo que ya los está desmadrando los juguetes. Los muñequitos. No, bueno. A ver. No, sí, sí. A ver. Sí, sí. A ver. Están más bonitos a ver. A ver qué más hay por acá. Hay mucha gente. A ver. 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 Hay gr faltos rosos de lo que están hablando. Una campanita. Si es una campanita. Hay otra mas chuta por allí. No se dan los campanitos. Y suena... Yo creo que sirve como esferita. O el Kremlin de madera. Creo que este va a ser mi último video. Como es domingo, quería venir a los Estados Unidos a trabajar. Me toca trabajar los domingos. Así que ya mero me voy. Ya mero nos vamos. Aunque me regañen. Vamos a ver. Ya nos venimos a pasear acá. Hay muy bonitas presentaciones. Los invito si quieren ver las grabaciones que hice. Un mexicano en Los Ángeles. Eventos, presentaciones. Así se llama mi otro canal. Apenas lo hice también. A ver qué compraré. Unos bonitos. Unas esferitas en la campana. Bueno amigos, esto ha sido todo. Aunque tan chiquito el festival. Hay unos bonitos videos de las presentaciones de los niños. Recuerden que este canal se llama un mexicano en Los Ángeles. Paseando los alrededores. Presentaciones en festivales y eventos. Y los videos de las presentaciones. Están en el otro canal. Que se llama un mexicano en Los Ángeles. Presentaciones en festivales y eventos. Están en el otro canal. Si quieren ver más videos de eventos, festivales o lugares turísticos de aquí de Los Ángeles. Pues chequen mi canal. Un mexicano en Los Ángeles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.